La noticia del día. Y con mucha expectativa se firmó hoy el memorándum de entendimiento entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro. La sede finalmente fue el Museo de Antropología en la Ciudad de México. Los próximos días se van a dar las negociaciones en privado en busca de una solución a la crisis que vive Venezuela. Hola, ¿qué tal a todos mis amigos? Un día más saludándolos y trayéndoles como siempre los acontecimientos, los sucesos más importantes de las últimas noticias de Venezuela hoy. Vamos con información de último momento o presten mucha atención a todo esto porque el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana se reúnen hoy a dialogar en el país mexicano. La Cancillería mexicana había indicado que este viernes por la tarde se dará la inauguración del proceso de negociación y diálogo de Venezuela. Propuesto por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, el pasado mes de mayo. El régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana comenzarán este viernes las negociaciones en el país mexicano con el fin de buscar una salida conjunta a la crisis que padece el país caribeño, según habría confirmado este jueves la Cancillería mexicana. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México habría indicado que este viernes por la tarde se dará la inauguración del proceso de negociación y diálogo del país venezolano. También habría explicado que a solicitud de las partes involucradas se aseguran estrictos protocolos de seguridad y sanidad. Entre los representantes de los medios de comunicación que asistan al diálogo debido a la pandemia. Además, también recordó, para el ingreso al lugar de la reunión será obligatorio portar equipo de protección personal. Cubre bocas. A pesar de los insultos y las ofensas, la oposición y el gobierno venezolano finalmente iniciaron con los diálogos de la Ciudad de México. Pasaron dos años sin que hubiera acercamientos. Hoy, el anfitrión, el canciller Marcelo Ebrard, dijo que México será respetuoso y solidario, dejando claras las expectativas del momento. Decirles que toda la comunidad de América Latina, del Caribe y del mundo entero, tiene los ojos y los mejores deseos puestos en ustedes. El pasado 5 de agosto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador habría anunciado que el país albergaría las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana para la crisis que se vive en ese país. Este jueves, el canciller mexicano Marcelo Ebrard también indicó en un breve mensaje que las partes que participarán en el diálogo sobre Venezuela estaban en fase final de sus pláticas exploratorias, para iniciar así un diálogo. El líder opositor Juan Guaidó fue quien lanzó la propuesta de diálogo el pasado mes de mayo, si bien no participaría presencialmente en las negociaciones, como tampoco lo hará el dictador Nicolás Maduro. Ambos enviaron a sus representantes. Por parte de la oposición antichavista estará el opositor venezolano y exdiputado Stanley González, de la formación Un Nuevo Tiempo, quien busca en este encuentro luchar por espacios de democracia y debatir, conciliar y construir salidas a la emergencia humanitaria compleja que se está viviendo en el país caribeño. Cercado a Juan Guaidó y secretario general del partido Primero Justicia APJ, del que el líder Enrique Capriles forma parte, estará Tomás Guanipa, quien tras su designación como otro de los delegados de la negociación, ha dicho que hará todo el esfuerzo necesario para que este proceso sea útil para la libertad de todos los venezolanos. Así como lo están escuchando, mis amigos. Las mesas de negociación serán privadas, pero se hizo oficial el listado de puntos que abordarán. Los principales son las garantías electorales para todos los venezolanos, la demanda histórica de la oposición para llegar a elecciones libres, el levantamiento de sanciones económicas por parte de la comunidad internacional, Una urgencia para el gobierno de Nicolás Maduro y el punto más importante, garantizar la implementación, el seguimiento y verificación de lo que acuerden. Después de firmar este memorando, que será la guía durante los próximos días, los representantes de la oposición y del gobierno venezolano, concidieron en lo difícil que fue llegar a este punto, pero también en la urgencia de alcanzar soluciones para poner fin a la crisis venezolana. Por parte del régimen de Nicolás Maduro, acudirán Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento chavista y jefe de delegados, y Héctor Rodríguez, gobernador del centro-estado Miranda. Este jueves, el dictador venezolano Nicolás Maduro habrá informado que su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, también formará parte de la delegación del régimen que irá a México para dialogar con la oposición. Nicolás Ernesto forma parte de la comisión de diálogo que va para México, encabezada por el doctor Jorge Rodríguez. Van para México al diálogo con la oposición extremista de derecha gobernada desde el país estadounidense. Había indicado el dictador en una locución transmitida por el canal estatal BGV. Hoy estamos comenzando la segunda etapa de un proceso de negociación que sabemos será complejo, que seguramente tendrá momentos muy difíciles para el cual todo nuestro equipo se ha venido preparando. Esta firma significa mucho, significa todo, porque significa esperanza. Cuidemos esa esperanza. Cada parte ha tenido que ceder parte de su narrativa para lograr un punto medio de inicio. Continuemos con más del desarrollo de la noticia. Previo al diálogo que según la televisión pública venezolana VTV se alargaría hasta el lunes 16 de agosto, el sector opositor de Venezuela expresó su deseo de elecciones libres y justas el próximo 21 de noviembre, cuando los venezolanos están llamados a las urnas para elegir a los próximos alcaldes, gobernadores de los estados y diputados locales y regionales, mis amigos. Nuestra Venezuela está mal, está muy mal. Nuestro pueblo sufre la peor crisis de su historia contemporánea. El proceso es más que necesario. El trabajo ahora es buscar en dónde encontramos puntos de confluencia para garantizar el porvenir y la felicidad del pueblo de Venezuela. Tratemos de entendernos y alcancemos a acordarnos por los que estamos vivos y por los que ya no están con nosotros. Trabajemos, trabajemos arduamente y que nada nos haga retroceder. Que la paz sea nuestro norte. Esto cada vez se pone más interesante, mientras que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, había afirmado que estaba listo para el ciclo de conversaciones con toda la oposición, pero también exigió que se levanten las sanciones internacionales antes de sentarse a negociar. Cuando el líder Juan Guaidó se juramentó como presidente en Serino en el 2019, tras años de fracasos en las negociaciones, México junto con otros países de la región como Uruguay, fueron de los pocos que apostaron por el diálogo para lograr una salida concentrada a la crisis. En el 2020, una parte minoritaria de la oposición se sentó en las conversaciones que con interrupciones buscan extenderse hasta el día de hoy, mis amigos. Estas son las últimas noticias de Venezuela. Hoy continuamos con más información. Y el respeto al derecho ajeno, nuestro principio. Las negociaciones seguirán durante los próximos días, pero al menos este 13 de agosto en la Ciudad de México, se dio un primer paso para dar solución a la crisis venezolana. Un paso que se selló con un apretón de manos de tres segundos. Un saludo inimaginable hasta hace... Estas negociaciones se van a dar durante el fin de semana. El gobierno de Noruega fue el que facilitó este acercamiento. El representante noruego dijo que espera una actitud seria y constructiva. ¿Qué fue lo que dijeron en Caracas? El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, tuiteó. No le sirve a Venezuela otra negociación fallida. Eso sería profundizar la crisis, que se traduce en más sufrimiento para nuestra gente. Guaidó también dijo que su compromiso es presionar para un acuerdo para Venezuela. Menos beligerante el presidente Nicolás Maduro, que tuiteó. Saludamos la firma del memorándum de entendimiento. Agradecemos a México y a Noruega sus esfuerzos por la paz del pueblo venezolano. Es suficiente apegarnos a la constitución en dictadura. Hay alguien usurpando, hay alguien que rompió la cadena de mando y ustedes lo saben. La mejor información del momento y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Una operación quirúrgica moderna del siglo XXI para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro es lo que propuso María Corina Machado en una entrevista, cuando se le preguntó si una intervención extranjera seguía siendo parte de la estrategia opositora. Más claro también para la comunidad internacional la naturaleza del régimen que enfrentamos. Esto no es una dictadura, esto no es un problema de militares venezolanos corruptos. Esto es un tema de mafias. Obviamente no van a ceder si no existe una amenaza real, creíble, una amenaza severa y una amenaza inminente. Y esa única amenaza que los hace ceder es la de ese, de la del uso de la fuerza internacional en una coalición humanitaria. La dirigente del Movimiento 20 Venezuela precisó que intervención no es invasión militar, sino que es algo mucho más complejo y sofisticado por el apoyo de la comunidad internacional. Sus dichos levantaron una serie de críticas y cuestionamientos. Los expertos en seguridad y conflictos internacionales consultados coinciden en que tras 20 años de régimen chavista, Venezuela enfrenta una profunda crisis social, económica, política y de derechos humanos con la oposición perseguida y las libertades restringidas. Pero la fórmula del uso de la fuerza que algunos opositores esgrimen cada cierto tiempo es mucho menos sencilla, efectiva y legítima de lo que se cree. Hasta ahora ni las sanciones, ni la diplomacia, ni el plan Transición Democrática, propuesto por Estados Unidos para retirar las sanciones a cambio de que un gobierno de transición organizado por Biden, todas estas opciones están sobre la mesa. El mandatario venezolano Nicolás Maduro respondió en allanamiento al diálogo de la oposición que busca promover la administración de Biden, acusando a la Agencia Central de Inteligencia de urdir un plan para asesinarlo junto a otros jerarcas del régimen chavista. Maduro no implicó directamente al presidente estadounidense, pero así lo insinuó al preguntarse si este estaría al corriente de la existencia de un complot. El sucesor de Hugo Chávez afirmó también en unas declaraciones realizadas y sin presentar pruebas que fuentes de inteligencia bolivariana han reportado a su despacho otra operación para acabar con su vida coordinada por el Comando Sur. Saben que son precisas nuestras fuentes de inteligencia, nuestras fuentes de información. Saben que son confiables, porque hay mucha gente en Estados Unidos, hay mucha gente en Colombia, en las instituciones colombianas y hay mucha gente en Brasil que no quiere violencia contra Venezuela, que están cansados de tanta campaña contra Venezuela y que no quieren sangre, violencia, terrorismo. Y han sido capaces siempre de ayudarnos en todas las circunstancias, en todos los momentos. Así ha reaccionado Maduro al cambio de posición de Washington ante la profunda crisis de Venezuela. El gobierno de Biden ha dejado precisamente atrás el belicismo de la era Trump para alinearse a la Unión Europea y ha abierto la puerta a levantar las sanciones económicas contra el régimen si demuestra voluntad de diálogo y está dispuesto a convocar elecciones libres. Bueno, bueno mis amigos y hasta aquí llegamos con las últimas noticias de Venezuela hoy. Como siempre los invito para que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación y des like donde dejes todos tus comentarios de lo que piensas de la noticia. Gracias y chao chao.